Si fuera diez años más joven que feliz y que descamisado el tono de decir cada palabra desatando un temporal y enloqueciendo la etiqueta ocasional Los años son pues mi mordaza o mujer sé demasiado me convierto en mi saber quisiera verte conocido años atrás para sacar chispas del agua que me das para empuñar la alevosía y el candor y saber olvidar mejor esta mujer propone que salte y me estrelle contra un muro de piedras que alza en el cielo y como combustible me llena de anhelo de besos sin promesa y sentencias sin leyes esta mujer propone un pacto que selle la tierra con el viento la luz con la sombra invoca los misterios del tiempo y me nombra esta mujer propone que salte y me estrelle solo para verle solo para verle solo para amarle solo para hacerle solo para hacerle solo y no olvidarle con diez años de menos no habría esperado por sus proposiciones y hubiera corrido como una fiera al lecho en que nos conocimos impúdico y sangriento divino y alado con diez años de menos habría blasfemado con sabias de su cuerpo quemaría los templos para que los cobardes tomaran ejemplos con diez años de menos hubiera matado solo para verle solo para amarle 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 Solo para serme Solo y no olvidarle Solo para serme Solo para serme Solo para serme